¡Yo! ¿Cómo estamos? Yo muy bien, gracias por preguntar. Vengo a leerte las notas del parche 4.9 de League of Legends. Porque me gusta hacerlo, ahorrarte tiempo, hacerte la vida más cómoda, eso me dedico yo. Pero Acha, ¿por qué no hiciste notas del parche 4.8? Porque no había notas apenas que hacía ahí. No hubo cambio y yo tampoco estaba en condiciones. Estaba... dando a luz. No. ¡Ah, me tendría que inventar algo! ¡Chupad la nota, hijo, que no me salió de los cojones! En este parche tampoco hay mucho, pero hay un par de cositas interesantes. La primera, la más notable, es el cachetazo en el culo que le han metido a Brown. Y la verdad, te digo una cosa, a mí me encanta el personaje, estoy enamorado de ese bigote. Me divierto un montón con el personaje, ya te digo. Pero, es verdad que el chavalito es fuertecito. O sea que le han pegado un buen golpe al mordisco infernal, infernal, quiere aprender a leer. Poquito de daño reducido, tal y cual. Y sube doble, el salto que hace para protegerte, ahora te otorga menos resistencia, armadura y tal y cual. Es comprensible, no veo nada fuera de lugar. Así que, un buen cachetito en el culo. Sigue siendo un personaje muy divertido, sigue siendo un muy buen personaje. Así que no creo que haya ningún cambio. Nos ponga ya llorado todavía. Pero, ahora lo siguiente. Lo que yo ya llamo el club de los sí pero no. ¡Ah, ya! ¿Club de los sí pero no? ¿Eso qué es? Por favor, acláramelo. Estoy deseando escucharte. Yo te lo explico. ¡Casadín! Vamos a hacerle cambios. ¡Sí pero no! Han vuelto a dar un paso atrás en los cambios de la cuchilla infernal. ¿Ves tú? Esta vez sí infernal y no infernal como lo de Brown. Total. Han deshecho lo que le hicieron a Casadín. Es que ya no merece la pena ni explicarlo. A Kha'Zix lo mismo. ¿Vamos a intentar dejarlo en un nivel equilibrado? ¡Sí pero no! O vamos a dejar bicho completamente inútil o un poquito más de vida de la cuenta o roto de cojones. Le han tocado los números en la Q, en la W, hace un poco más de daño así que puede junglar con un poco más de facilidad. Pero la A, el ultimate, el ultimate, la habilidad definitiva como le llaméis, el camuflaje este que se hace invisible ya no reduce el daño que recibe cuando está en ese estado. ¡Es mucha letra! A mí me duele la cabeza y estoy hasta los cojones de los cambios en Kha'Zix. Por favor, dejadlo ya de alguna manera, roto bien o no. ¡Pero dejad de cambiarlo! ¡Rengar! ¿Vais a hacerle algo también? ¡Sí pero no! Ahora su Q, la fiereza, el mazazo que te mete, ya no hace daño crítico adicional. O con el daño adicional de la habilidad ya no hace crítico. Ponedlo como queráis. Sí te puede hacer daño crítico con el ataque automático, pero no se le va a añadir el daño adicional de la carga de su habilidad llamada fiereza. O de la fiereza potenciada. Que es cuando te pilla con la barrantera, te mete un crítico encima con una a lo mejor trinidad nada más. Tiene una trinidad artío, ¡pum! Te comes un crítico y te revienta. A Panteón le han arreglado, entre comillas, su habilidad definitiva. La gran descarga celestial. Ese salto... Espartánico, eso existe da igual. El salto que mete, la cosa es que a Panteón podías acertarle con proyectiles y habilidades antes de que llegase al suelo después del salto. Ya no se puede hacer. Creo que le viene muy bien y después del aflojamiento, entre comillas, palabra que tampoco existe. Hoy estoy inventándome muchas palabras y este vídeo tiene que ser rápido porque te atascas tanto. Total, ya no podía acertar a Panteón con proyectiles ni habilidades mientras está lanzando su habilidad definitiva. Por lo demás, poco más, Soraka hicieron bien en bajarle el daño que tenía con la invocación estelar, con las estrellitas que te tiras. Pero ahora, en los primeros niveles de la habilidad, reduces un poquito más, será cuestión de fracción de segundo, el enfriamiento de tu cura si aciertas las estrellitas. Vale, yo hablo de una manera un poquito más natural, por llamarlo de alguna manera. No voy a forzarme en decir los nombres de las habilidades porque no creo que ninguno de vosotros diga ¡Eh! He acertado la habilidad de invocación estelar con Soraka en tu cabeza. ¡No! Y yo te he pegado con las estrellas. ¡Ja! Te he matado. Pues más o menos eso es lo que estoy intentando hacer. Y por último, cambio en la jungla. No hay mucho, es mucha letra, pero no os preocupéis. Simplemente los monstruos de la jungla ya no dan experiencia adicional por nivel. No quiere decir nada catastrófico, no se acaba el mundo, simplemente dan experiencia de la misma manera que lo dan los súditos. Es decir, una cantidad fija. No aumenta, ni desciende, ni... ¡Polle! ¡En vinagre! Poco más en este parche. Espero que os haya gustado. Os dejo también con una pequeña novedad. La revisión visual que le han dado a Carthus. Xaba tiene muy buena pinta, ahora está muy bonito. La muerte nunca ha estado tan preciosa. Y lo dicho, con esto acaba la nota del parche. Espero una vez la ha cagado mucho y espero que os haya quedado claro lo que hay en este parche. No sé por qué estoy intentando grabar esto. No estoy yo en condiciones para trabajar. Señores, os quiero mucho. Nos vemos en el siguiente parche o en el siguiente vídeo. ¡A chuparla! ¡Po!